Este viaje a Corea nos va a mostrar una serie de herramientas, de metodologías que se van a aprovechar para poder seguir motivando a los muchachos a que sigan trabajando en pro de situaciones de mejora tanto para la institución como para la ciudad y el país. El proyecto se denomina Tratamiento Automatizado de Residuos Orgánicos Domiciliarios y es básicamente la generación de compost orgánico pero a partir de residuos generados dentro de la institución educativa y de forma automática. Resulta que con la entrada de la jornada única a la institución educativa se crea el restaurante escolar y después de la hora del almuerzo hay un montón de residuos. Al final del día entonces había unos tibungos llenos de residuos. Un grupo de estudiantes vio esa preocupación como una opción de mejora y ellos lo que buscaban era reciclar esos residuos orgánicos y ahí entré yo a colaborarles desde la parte de las tecnologías de información. Este proceso tradicional de generación de compost se buscó hacer de forma automática que solamente se virtieran los residuos en un sitio y él controlando todas las variables de humedad, de temperatura automáticamente después de 27, 30 días, pues fabricara compost. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para invitar a todos mis colegas, a todos los profes del país para que busquen estrategias que logren motivar a los estudiantes para que saquen todas esas capacidades que tienen. Y con respecto al uso de las TIC, ellos tienen un manejo innato de las herramientas. Solamente es encaminarlos en proyectos que busquen mejorar situaciones, que busquen traer beneficios a nivel social, ambiental, de sostenibilidad.